Bienvenidos a una nueva clase del submarino bursátil en la que vamos a hablar específicamente de cómo invertir de forma exitosa en las conocidas opciones. Vamos a explicar qué son rápidamente estas opciones y después vamos a hablar de lo que nos impereza, que es cómo podemos generar ganancias con ellas. Así que sin más, vamos a empezar. Qué son las opciones? Cuál es la definición de ese término que se conoce como también en inglés stock options o también les dicen opciones financieras y vamos a explicarlo todo en conjunto, como nosotros siempre lo hacemos aquí para que no nos cueste y entenderlo y hablemos el mismo idioma sencillo, no simple, sin tanto término raro. Entonces las opciones son unos contratos que nos permiten a nosotros comprar o vender acciones. Repito opciones con o son contratos que nos permiten vender o comprar acciones con a no, aunque las palabras suenen parecidas son diferentes. No hay dos tipos, el cal y el put, que son las famosas que nosotros nos aparecen en anuncios y en todos lados, no? El cal nos da derecho a nosotros cuando nosotros tenemos ese contrato cal, tenemos derecho a comprar acciones y cuando nosotros tenemos un contrato put, tenemos derecho a vender esas acciones, no? Ya vamos a ver en qué término y hasta dónde? Pero estamos hablando de que las vamos a vender o a comprar en el futuro. También vamos a ver cómo sabemos cuándo es la fecha límite que tenemos para poder comprarlas o venderlas esas acciones. Pero es importante que entendamos rápidamente el concepto, no? Son contratos que si es un cal nos ayuda o nos da derecho a comprar acciones a un precio en una fecha y el put también en un precio y en una fecha especificada en ese mismo contrato nos va a dar derecho a vender esas acciones, dependiendo lo que tengamos, no? Entonces hay que aclarar que cada contrato cal y cada contrato put vale o maneja para 100 acciones, es decir, que nosotros no podemos venir y comprar 85 o 43 o cualquier cantidad rara, 100 medios de entre una y 100 acciones. Tenemos que comprar las 100 acciones. Si no, no hay manera, no? Porque no podemos separar ese contrato. El contrato ya está especificado a que vale solamente para 100 acciones, no? Entonces esto es la definición de una cuestión de minutos. Lo hemos entendido. Ahora qué hacemos? Cómo vamos a ganar con ella? Pues muy simple. Aquí, como siempre les recomiendo, tenemos videos también debajo de este video. Vamos a dejar un enlace en una sección de recursos en donde usted va a poder ver nuestro curso gratis de opciones completo para entender todo esto con más profundidad. Pero ahora mismo lo que nos interesa es implementar lo más rápido posible las estrategias que vamos a enseñarle. Así que vamos a simplificar esto de una manera rápida. Y cómo vamos a ganar dinero con estas opciones? Bueno, con los cales nosotros simplemente tenemos que comprarlos. Si creemos que el precio de la gráfica va a subir, el precio de la acción de cualquier empresa va a subir, pues nosotros compramos un contrato cal y ese contrato cal también va a subir y nosotros vamos a ganar al revés. También si queremos invertir para abajo, esta es una de las formas en cómo se puede invertir para abajo, es con un contrato put, es decir que si nosotros creemos que una gráfica va a bajar su precio, que va a caer, entonces nosotros compramos un contrato put y ese contrato put va a valer más mañana y nosotros vamos a ganar. El contrato se compra, es decir que si por ejemplo imagínese usted que tiene un contrato cal y vale en este momento 300 dólares, pues usted necesita sacarse 300 dólares desde su bolsillo, comprarlo en a través de su cuenta de corredor de bolsa y esperar que la gráfica suba cuando la gráfica suba, a lo mejor ese contrato por el que usted acaba de pagar 300 dólares ya mañana o dentro de una semana va a valer 500. Entonces usted lo vende como la gráfica subió. Eso ya vale 500 dólares y usted recoge su ganancia, no que serían de 200. Usted paga 300 y mañana lo vende por 500 y se queda con la diferencia. Y lo mismo con el put, no sé que puede ser un poco complicado, pero enfoquémonos en que son contratos que suben de valor. Es decir, que si yo pago 300, mañana vale 500. Simple. Cuando va, cuando va a subir de valor? En el caso de los Cals, si compro un contrato Cals va a subir de valor cuando la gráfica de precio sube. Si el put sube de precio, cuando la gráfica de precios baja, es decir que lo es lo mismo que acabamos de explicar. Ya lo vamos a ver bien en acción, pero el put es contrario al cal. Es decir que hoy vale 300 y yo los pago. Y si la gráfica de precio de la acción baja, yo voy a tener mañana 500 dólares por ese mismo. Estos son ejemplos. Evidentemente las cantidades van a variar, pero quiero que lo entiendan. Así luce una cadena de opciones y por eso es que muchas personas le tienen miedo a las opciones porque dicen Uy, cuánto número? Yo cómo voy a saber qué hacer ahí con todo eso? Es normal que nos dé una primera impresión un poco rara, un poco así que nos nos impacta y que le tengamos un poquito de miedo. No hay ningún problema. Sin embargo, vamos. De eso se trata aquí de simplificar las cosas y nosotros lo vamos a hacer para usted. Evidentemente, le vuelvo a repetir que tenemos un curso gratis en donde le explicamos cómo funciona todo esto. Sin embargo, queremos mostrarle esto por una razón y es que existen corredores de bolsa que no le dan acceso a esto. Ya vamos a hablar de unas estafas que han habido. Sin embargo, nosotros les queremos decir que si usted no ve esta cadena de opciones de esta manera, simplemente no le están dando acceso a unas opciones reales. Solamente los corredores de bolsa de Estados Unidos son los que son incapaces de darle acceso a estas opciones, a estas stop opciones. Por qué? Porque las opciones vamos a entender un poquito la legalidad y para que usted pueda evitar estafas. Y luego ya vamos a ir a ver cómo se invierte. Pero esto es muy importante porque no quiero que usted salga corriendo y abra una cuenta en cualquier corredor de bolsa y no sepa ni siquiera si es verdad lo que le están diciendo o no. Lo que hay que comprender es que las opciones pertenecen a empresas, empresas, es decir que las opciones son, por ejemplo, Microsoft, Google, Amazon, cualquier empresa que usted se imagine que cotiza en la bolsa le puede dar a usted un contrato de opciones. Muchas veces los empleados de algunas empresas tienen derechos a comprar acciones a precios que a lo mejor usted y yo no podemos. Imagínese que usted trabaja en Amazon y Amazon la acción vale dos mil dólares. Eso es lo que tendríamos que pagar usted y yo. Pero si yo fuera un empleado de Amazon, a lo mejor el jefe de Amazon o los directivos me dicen a mí que me van a dar permiso de comprar a mil dólares, o sea, a mitad de precio. Cómo hacen eso? Dándome un contrato de opciones que me di que me dé derecho a mí a comprar el precio que es de esos mil dólares. Entonces las opciones siempre pertenecen a las empresas. Entonces, y por eso de hecho se viene, se llaman stock option, porque la palabra stock en inglés significa una acción. Entonces stock option viene de ahí el término. Hay que comprender todo esto, porque es importante esto, porque el precio o de lo que vale un contrato de opciones, calso puts siempre va a depender de el precio de la gráfica de la acción, es decir, que no vale lo mismo un contrato cal de una empresa que la acción cueste mil dólares a lo que valga un contrato cal de otra empresa que cueste 100 dólares la acción. Ya vamos a ver los diferentes precios. Entonces esto es importante comprenderlo para evitar y entender el funcionamiento y evitar estafas, porque solamente las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos tienen derecho legal a ofrecerle opciones a usted. Entonces es verdad que existen otras bolsas de otros países que también podrían darle opciones, pero nosotros nos vamos a enfocar en la bolsa más grande del mundo. Y cuando digo más grande, es donde hay más dinero en movimiento y nuestros análisis, por lo tanto, porque hay más personas invirtiendo y más dinero ahí metido, son muchos más acertados que lo que podrían ser en una bolsa de otros países pequeños, en donde hay muchas menos personas invirtiendo y un banco grande o tres bancos grandes son los que lo manejan todo. Entonces aquí hay muchos bancos grandes y en un solo banco es difícil que controle todo y por eso pues somos más y tenemos más análisis que podemos hacer, más datos que cualquier otra bolsa. Entonces vamos a enfocarnos en esta bolsa. Las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos son las que dan esas opciones. Por lo tanto, un corredor de bolsa de Estados Unidos es el único que le puede dar a usted acceso a esto. Entonces, si usted está, le mandan publicidad de algún corredor de bolsa y le dice que va a invertir en opciones binarias o como le quiera llamar, ellos le llaman opciones binarias, opciones calciputs, le llaman de muchas maneras. Usted pregunte si son las stock opciones verdaderas y si lucen de esta manera. Cuando usted entre a esa plataforma, si no ve esto, ya vamos a ver cómo se maneja esto, pues simplemente le están mintiendo y no está teniendo acceso real al mercado de opciones, sino que hay simuladores y hay un montón de cosas, de trucos que estas personas pueden utilizar para poder ofrecerle a usted estos estas opciones, pero realmente no se las están dando directamente. Es verdad también que si usted vive en un país fuera de Estados Unidos, a lo mejor puede ir a algún banco de su país y allí en ese banco le pueden ofrecer invertir en opciones del mercado de Estados Unidos. Pero eso es lo que va a suceder. Le digo que es posible para que no le haya decir de que no está usted avisado, porque es verdad. Imagínese que usted tiene un banco de toda la vida, siempre en su país donde usted tiene su cuenta bancaria y de repente le llega y le pregunta que usted, que si le pueden ayudar a usted a invertir en bolsa, le van a decir que sí, pero lo que el banco hace es contactar a un corredor de bolsa de Estados Unidos para darle acceso al mercado a usted y usted va a pagar doble comisión porque ese trabajo que el banco hizo de contactar a un corredor de bolsa por usted le va a cobrar usted a usted un dinero y después para pagar la comisión del banco más la comisión del corredor de bolsa. Cuando usted fácilmente puede ir a buscar ese corredor de bolsa y abrir su cuenta desde Internet con sus documentos y hacerlo todo. Y obviamente nosotros lo podemos apoyar en eso también. Así que aunque sea posible invertir en opciones de otro lugar a través de un corredor de bolsa, de otro lugar, de otro país, le recomendamos que ese enfoque es nada más en opciones de brokers que le ofrezcan solamente inscritos legalmente en Estados Unidos y que luzcan como ya le hemos mostrado. Vamos a ir directamente a hablar de cómo luce una una gráfica de una cadena de opciones en tiempo real. Vea, en primer lugar voy a ir a esta página que se llama opciones punto com. Esta página se especialista en opciones y lo que le quiero mostrar aquí se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, vea aquí en la parte izquierda dice opción change, que es una cadena de opciones, una cadena de opciones en la foto que le acaba de mostrar yo a usted. Ve aquí está todo estos numeritos raros que parecen están aquí. Qué es lo que vamos a ver en cualquier plataforma? Vea, esto es muy sencillo. Luego vamos a ir a esto. No es un corredor de bolsa. Esto simplemente para ver los precios de las opciones. Luego vamos a ir al corredor de bolsa para hacer ensayos. Vea, por ejemplo, digamos que quiero ver las opciones de la empresa Microsoft. Pues voy a hacer símbolos y no lo tengo que averiguar. Es MSFT. Lo escribo, presiono Enter y él me va a buscar las acciones. Vea, aquí ya dice que el símbolo es el Microsoft MSFT. Me dice que pertenecen a Microsoft, la empresa Microsoft y estos son las opciones de ellos. Vea aquí estos controles que pueden intimidarnos un poco. no tienen ninguna ciencia. Ya hemos hablado de los contratos Carl's y de los puts, pues cualquiera de estos dos. Aquí los puedo ver los dos juntos y si sólo selecciona Carl, sólo voy a ver Carl. Si sólo selecciono put, sólo voy a ver put. Lo dejo en los dos. También aquí hay varios tipos de opciones. No vamos a entrar en esto de momento, pero vamos a dejarle que la muestre las estándares, porque las estándares son las normales y ya con eso vamos a dejar filtrado. Luego tenemos. Estos dos los datos, una cosa que se llama strike y otra cosa que se llama expiración. El volumen es menos importante y lo vamos a dejar para después. El precio de strike es el precio que en español se traduce como precio de ejecución. Vea que aquí abajo hay una columna también que dice precio strike y está un montón de precios. Entonces, cómo vamos a usar una cadena de opciones rápidamente. A la mano izquierda usted tiene los Cals, a la mano derecha usted tiene los puts. Eso para empezar. Y luego en medio usted tiene esto que se llama strike. El strike es el precio al que nosotros vamos a comprar o a vender las acciones. Recuerde que les acabamos de explicar que un contrato tanto Cals como puts, cualquier contrato de opciones tiene derecho usted a comprar una acción o 100 acciones en este caso, pero lo va a comprar. Esas 100 acciones a qué precio? Bueno, las compraría a 177 50, las compraría 180 a 185. Vea el precio actual de la de la acción de Microsoft son 182 dólares o 182 dólares valen en este momento. Si yo quiero comprar las más baratos o así hago a mí, la empresa me da, me va a dar la oportunidad de comprarlas más barato. Imagínese que me diera un contrato que valiera en este caso ahorita, como le repito, vale 182. Pues imagínese que yo tuviera la capacidad de poder comprar esto a 177 50. Me estaría ahorrando bastantito allí en cada acción. Entonces de esa manera yo tuviera ventaja. Incluso si yo las compro a 180, si yo tuviera derecho de comprarlas a 180, las compraría más barato que en el mercado, porque si yo las compro ya a 180, yo inmediatamente también, cuando ya las tengo en mi poder, las puedo vender. Esto no ha hecho más caro. Imagínese que yo tengo derecho a comprar un montón de acciones de estas y rapidito en el mismo instante las puedo vender. Esto es lo bonito de las opciones. Ahora, claro, tenemos que saber escoger estos contratos y ya vamos a hablar de ello, pero les quería explicar que ese es el strike, la columna del medio. El precio al que yo voy a comprar, en el caso que me venga para la izquierda, estamos hablando de que me va a dar derecho a comprar 100 acciones a 177 con 50 centímetros. En el caso que me venga para la derecha, me va a dar derecho a vender acciones a 177.5. Qué significa esto? Que dependiendo de la estrategia ya vamos a ver que estemos usando si la gráfica va a caer o si la gráfica va a bajar o va a subir, pues nosotros vamos a tener estos lugares. No? Ahora bien, la aspiración más también es importante como su mismo nombre lo dice. La aspiración es el mes en el que va a vencer, en el que va a caducar, en el que va a expirar, en el que se termina, en el que después de este de ese mes el contrato ya no vale porque no son para siempre estos contratos. Tienen su tiempo de vigencia y tiene una fecha de aspiración. Esta fecha que le está poniendo aquí es la fecha en la que el contrato pues va a dejar de funcionar, es decir, que no le quedan muchos días. Entonces ve aquí le pone 2020 0605 en el momento que estoy grabando este video. Aquí le pone otra fecha y así sucesivamente le va poniendo fechas en cada uno de los ve aquí desde el 07 son de julio y así sucesivamente le van poniendo fechas. No, entonces esa es la fecha de expiración. Es hasta donde yo tengo derecho de comprar. Si yo me compro este contrato cal, me voy a tener derecho de comprar 100 acciones a 180 dólares, pero solamente hasta este día, que es el 5 de junio, si no me equivoco. Sí, entonces, pues de esa manera podría yo tener ese derecho. Pero si esto ya pasa esa fecha, yo ya no tengo nada. Por lo tanto, pues es muy importante mantener el saber de la esa fecha de expiración. Estos dos datos. Recuerde que le explicamos de que la nos daba una un contrato de opciones, nos da derecho a comprar o a vender unas acciones que son 100 acciones a un precio. Qué precio? El precio strike y en una fecha determinada o antes de una fecha determinada, que es la expiración. Por lo tanto, esto es una cadena de acciones bien sencillita. Y ahora sí, vamos a ir a lo que se llama un corredor de bolsa. Como te de Ameritrade también puede intimidar este software, pero mire, tenemos cursos también donde se especializan en cómo utilizar este software. No hay ningún problema. opción, vamos a ir aquí donde dice trade. Esa es la pestaña donde nosotros vamos a comprar y vamos a ir a la empresa misma Microsoft. Vamos a escribir MSFT y nos va a cargar los datos de esta empresa. Vea, si usted no ve lo mismo que yo, si usted ve esto, usted necesita darle clic aquí donde dice opción, aquí hay una flechita que cada vez que yo le doy se abre o se cierra o se despliega o se encoge, como le quiera llamar esa parte de opción, opción, ya hemos hablado que en todos lados se llama así la cadena de opciones, se llama todo esto que nosotros estamos viendo, que los teníamos en la foto, no? Luego también tenemos un montón de flechitas aquí. En donde están cada uno de los meses y yo las cierro todas, vea que aquí me empiezan a venir por fechas, vea 19 de junio, 18 de septiembre, todo esto que usted está viendo aquí. Y qué significa eso? Son los meses en los cuales va a expirar cada contrato. En este caso, si yo elijo el de el de junio, pues faltan 14 días. Aquí lo pone entre paréntesis hasta que esto deje de existir, hasta que ya desaparezca este contrato. Cuando ya expira es porque ya no existe. Ya eso ya pasó a la fecha y ya hay que buscar otro contrato. No? Entonces, pues estas son los meses de expiración. Ahora bien, en option change yo vengo y vea, imagínense que yo quiero comprar un contrato. Voy a abrir este de junio. Y aquí tengo los extracts de siempre en medio que dice strike y aquí está. Vea la columna extra y es esta. Y aquí vienen los extracts para abajo, los mismos que teníamos. Recuerden que hay varios tipos de extract. Por ejemplo, aquí estoy viendo solamente 14. Le voy a dar que los muestre todos. Imagínense, le voy a dar clic en all y vea cuánto se me despliega. Hay muchos contratos, entonces, por ejemplo, este strike de aquí dice que es de 50. La acción Microsoft la estamos viendo aquí, vale 182 dólares. Como ya habíamos visto antes, 182 dólares vale en este momento. Imagínense si yo tuviera derecho a comprar esas acciones ahorita mismo a 50 dólares, pues me ganaría muchísimo dinero, porque si yo las compro esas 100 acciones y después en el mismo segundo las vendo en el mercado no a 182, pues ganaría bastante. No, entonces esto es lo bonito de las acciones. Ahora bien, estos son solamente conceptos técnicos que nosotros básicos que nosotros le estamos dando a usted. Ahora vamos a hablar de cómo vamos a generar ganancias en esta, en esto, en este contrato. Y para ello vamos a hablar de un truco profesional. Quiero comentarle que elegir un contrato es una tarea simple cuando ya sabemos cómo hacerlo, pero requiere estudiar bastante teoría que, como le repito, hay un curso gratis que nosotros le podemos dar para que usted profundice. Sin embargo, ahora vamos a darle las claves, los pasos simples para que usted incluso sin saber nada, puede elegir un buen contrato. Y para ello aquí a la derecha se los ponemos los puntos. Vamos a elegir un precio strike o precio de ejecución en español. Si lo quiere llamar así, no se preocupa. A veces le dice la gente strike. A veces la gente le dice precio de ejecución. No hay ningún problema. Es lo mismo. Vamos a elegir un strike y vamos a elegir un mes de aspiración y vamos a elegir. También tenemos que ir a ver las gráficas y decir si creemos que la gráfica va a subir, vamos a elegir un contrato caldo. Si va a bajar, vamos a elegir un contrato. Ese es el primer paso. Vamos a ir a ello. Vamos a ver en esta gráfica. Estamos viendo Microsoft, no? Vamos a ir aquí a la pestaña charts en donde están las gráficas de la empresa Microsoft. Vea, la tengo aquí y Microsoft. Rápidamente, esto es un ejemplo, no es una recomendación para que usted vaya, salga corriendo a invertir, pero rápidamente podemos ver que Microsoft pues puede estar. Voy a poner una gráfica a largo plazo. Para ver mucho más datos y podemos decir. Vamos a mover esto para acá, que Microsoft está subiendo. Evidentemente está subiendo. Pero vamos a ver si viene desde aquí, desde aquí, subiendo, subiendo, subiendo un montón, no? Últimamente está a punto de chocar con un obstáculo a la parte de aquí arriba. Vea aquí. Digamos que va a chocar ahí y que a partir de ahí, pues ya se le va a. Es un punto en el que a partir de ahí puede ser que siga subiendo o no, pero va a tener una duda porque ya se paró la primera vez acá y ahora está en ese mismo lugar. Entonces imagínese usted. Aquí tenemos dos opciones. Vamos a acercar esto un poco más y tenemos dos opciones. Tenemos la alternativa que. Si esto sube y sobrepasa esta línea, yo puedo ya comprar porque sé que a lo mejor va a seguir subiendo con un análisis rápido técnico y luego a lo mejor si vuelve a bajar más o menos hasta aquí. Yo también podría comprar porque claro, si vea lo que ha venido haciendo, sube, baja un poquito, sube otra vez, baja otro poquito, sube así. No, entonces digamos que subió hasta aquí, rebota y cae hasta acá. Aquí compro y luego otra vez voy a empezar a otra vez a llegar hasta aquí. Entonces, tanto aquí abajo es buen cuento punto para comprar como arriba de esta línea también es buen punto para comprar. En uno de los dos lugares hay que hacerlo, no? Recordemos que nos tenemos que mover en una especie de extremos. Y es muy importante porque vea aquí tengo un extremo, que es el punto donde le he explicado ya que puede que dude en subir más, pero también tenemos un punto aquí en donde puede que también sea un punto de entrada. Por lo tanto, o compro aquí o compro aquí, pero nunca voy a comprar en medio porque no sé para dónde se va a mover, no? Entonces supongamos que va a caer. Vamos a decir que nuestro punto de entrada es esperar que vaya un poquito y vamos a comprar a 176 dólares. Esto sería en la acción, no? Pero esto es un análisis normal. Digamos que lo que vamos a hacer es decir, va a subir, vamos a esperar que suba. No importa cuándo vayamos a comprar, pero va a subir. Entonces, si digamos que ese análisis ya está hecho y sabemos que va a subir, volvemos a la pestaña trade y qué vamos a hacer? Si va a subir, le ponemos aquí donde dice Cals, que es la derecha, la perdón, la izquierda, la parte izquierda, que es lo que le estamos diciendo los pasos. Veo si crees que la gráfica va a subir. Vamos a elegir un contrato cal, pues venimos. Aquí están los cales. Ahora qué hacemos? Dice vamos a elegir un strike que sea el más cercano al precio de la acción. Qué significa esto? Cuánto vale la acción? Vale 182 dólares. El strike, que es esta columna, es. Tiene que ser el más cercano. Voy a venir y voy a buscar lo más cercano a 182. 92 no es 120. No, tampoco. Todo esto aquí hay uno. 182 50. Este es el más cercano porque vale 182 92 la acción. Entonces 182 50 es el más cercano a ese precio. Este es lo que yo tendría que elegir. Es este contrato. Ahora, cómo lo elijo? Cómo sé cuál voy a elegir? Bueno, ya tengo, ya tengo el contrato que es Cals y también tengo este contrato que dice 182. Ya sé esto, el strike. Ahora, qué más me falta? Dice elegir al menos dos meses de vigencia. Uy, cómo hacemos eso? Vea aquí no hay dos meses de vigencia porque dice aquí junio del 2020, del año 2020. Es decir, ya mismo 14 días faltan. Eso no son dos meses. Necesitamos más tiempo. Por qué necesitamos más tiempo? Porque la bolsa, la gráfica esta de aquí a que suba, no va a subir en una semana ni en 14 días. Tenemos que tener más tiempo todavía para darle margen. Estar tranquilos de que se tarde lo que se tarde, pues yo voy a estar tranquilo porque tengo mi contrato y tengo vigencia ahí. No voy a estar con las prisas corriendo que no duermo por las noches. A ver si en 14 días sube. No vamos a estar tranquilos. Dos meses son más o menos cuatro semanas, pues estaríamos hablando de 60 días por ahí. No tiene que ser exacto, pero este no me sirve porque repito es de 14 en 14 días vence, no el de 40 días. Pues vamos más o menos ahí, pero tampoco me sirve. Y vea, no hay exactitud, no el mundo no es perfecto y puede elegir o el de 42 días, que sería un mes y un poquito más o el de 105 días, que serían ya más de tres meses. Cuál de esas dos voy a elegir? Vamos a ver la diferencia. Voy a intentar elegir este que dice 18 de septiembre que vence ese día. 105 días para que se expire. Abro esto. Y recuerden, tengo que venir al strike más cercano al precio de la acción que era. Aquí cambian los precios de los strike y tengo que buscar uno que sea 180, vea, ciento pueden ser 180, 185. De hecho, el más cercano sería 185 porque vale 182 92, casi 183. Es decir, que está más cerca de 185 que de 180. No, entonces este sería el contrato. Y recuerden que estoy en el lado de los Cals en esta parte de aquí de la izquierda, no? Entonces ya tengo el mes de aspiración que ya sé que es este y también el strike. strike y ya tengo y voy a tirar a este lado de la izquierda porque son Cals. Qué es lo que voy a buscar aquí? Vea, hay una columna que se llama Ask. Esa columna que se llama es el precio al que yo tengo que comprar estos contratos de acciones. Estos contratos. Yo me vengo aquí 185. Hago una como una cruz, como interceptando las columnas, las con la del strike. Voy a coger el de 185. Ya lo escogí y ahora vengo y agarro este que dice de 1055. Qué es este número? 1055 es el precio que vale por acción. Esto no? Qué significa esto? Recuerden los contratos de de opciones, los stock options manejan 100 acciones. Esto lo tengo que multiplicar por 100, entonces tengo 10.55. Eso por 100 sería 1.055 dólares. Dios mío, qué caro invertir en esto. Es decir que si yo compro este contrato, yo solamente tengo que dar clic ahí. Inmediatamente se me genera una orden de compra de este contrato. Vea y aquí mismo me pone el mes de septiembre. El strike es 185. El tipo de escal, porque pienso que la gráfica va a subir y ya con esto yo podría comprarlo. Ahora bien, el precio. Vea, si yo le pongo aquí límite, es una orden para que yo tenga más control y la voy a darle con bien. Aquí dice 1055, que es el precio. Vea, si yo le voy a dar a confirmar aquí mismo, me pone la descripción de la orden que yo cuánto me va a costar esta transacción. Vea que aquí dice el costo de la transacción, incluyendo las comisiones, 1055 dólares más 65 centimos que ellos me van a cobrar. Entonces al final son 1055 puntos 65. Por qué? Porque ya es lo que le estoy explicando que estos 10.55 que aparecen aquí son multiplicados por 100 acciones que maneja ese contrato. Esto es el costo para abrir esto. Y bueno, si yo no tengo dinero para abrir esto, que me voy a perder la oportunidad que hago. Bueno, en estos casos, como tengo tiempo de sobra y no hay un mes, le dijimos dos meses, pero no hay dos meses exactos o tenemos un mes y un poquito o tenemos ya más de tres. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a vamos a dejar de lado los de septiembre y vamos a ir a los de julio, que le faltan 42 días. No es algo normal, pero usted puede hacerlo si yo le recomendaría unos 50 días mínimos. Así que esto está como ahí estando y no estar, no? Ya casi ya son 42, pero si fueran 50 fuera mejor, pero solamente para que usted vea la diferencia. Vamos a venir strike más cercano a 182 92. Venimos y lo buscamos acá. El extremo cercano es lo mismo, no? 185 y calce. Y en la columna lo tengo que interceptar. Ve aquí está 580, 580. Ya no son mil dólares, ya son 580 dólares. Entonces, si lo doy clic aquí. Ve. Ya me dispone 580 de dólares, siempre el mismo contrato. Lo único que le cambié es el mes de expiración, el mes donde va a vencer. Vea el costo de la comisión, incluidas las comisiones. Perdón, el costo de la transacción, incluidas las comisiones. Ahora me ha bajado un montón. Ya son 580 más 65 centimos para un 580 puntos 65. Qué significa esto? Significa que es más barato. Por qué? Porque este va a expirar antes. Recuerde que son contratos que entre más duración tenga, más van a valer. No es lo mismo que tener 42 días para estar en la transacción o esperar a tener ese derecho de comprar esas acciones o tener 105, 105 días va a ser más caro y por eso vale mil dólares. Vale el doble realmente, pero podría invertir en esto, no? De esta manera es como usted puede invertir. Qué va a pasar a continuación? Pues yo solamente tendría que comprar este contrato y una vez este contrato esté comprado, no lo voy a hacer en este momento porque estamos ya en esta transacción. Está el mercado cerrado, no se puede realizar entonces. Pero si yo la comprará, yo voy a pagar 580 dólares y si la gráfica sube mañana, yo podría ganar más dinero. Vea esto es solamente para que usted vea y pueda comprobar cuánto usted podría ganar. Yo me vengo aquí a la pestaña Analyze. Esto no se preocupe, usted no vamos a entrar en esto. Simplemente quiero mostrarle una curva que nuestros en nuestro video de nuestro curso. Nosotros lo explicamos, pero nosotros siempre queremos darle más para que usted pueda comprobar. Vea, yo voy a venir y voy a agregar una transacción simulada aquí en esta. En esta, en esto digamos que yo compro este contrato y voy a darle clic en el de 185. Era no si 580 dólares y digamos que ya para saber cuánto me voy a ganar, yo tengo que venir a esta curva y esta curva, repito, no le voy a enseñar cómo sacarla porque no terminaríamos hoy, pero vea aquí abajo, en la parte de aquí arriba, perdón, en la parte de abajo donde están los números son el precio de la acción. Recuerda que vale 182 dólares la acción de Microsoft en este momento. Entonces aquí está 182 92. Esta línea que está aquí es el precio de la acción. Entonces, qué pasa? Si sube la gráfica, si esta gráfica que yo tengo aquí, que ahora mismo vale 182 92, empieza a subir, yo voy a empezar a ganar. Por qué? Porque el cal gana cuando esto sube, sube de valor también. Entonces, vea, partimos de este punto. Cada vez que este vaya subiendo, 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 yo voy a ir ganando la línea que usted está viendo. La línea esta color como rosa es la ganancia que usted gana, que usted tendría. Esto quiere decir de que en este momento el contrato, como usted ve, vale 580, que si sube un poquito más, usted ganaría 22 dólares, 29, 31 dólares, 37, 38 a medida fuera. Imagínese que de 182 esto sube 10 dólares. Llega a 192, que sería aquí o usted se ganaría 500 dólares, es decir, que ese contrato valdría los 580 que usted acaba de pagar, pero más otros 508 dólares valdría ya mil dólares y algo. Si sube 10 dólares y usted sacaría esta ganancia, así se gana en opciones que sube más, pues usted podría ganar mil dólares más. Esto es la curva de cómo un contrato calc funciona. En el caso de un contrato put, yo puedo venir y borrar esto y voy a enseñarle que es la curva al revés. Perdón, voy a venir y voy a comprar un contrato put. Digamos que yo pensaría de que esta acción de Microsoft va a bajar, pues entonces voy a poner un contrato put, vea que aquí dice put y quiero mostrarle y vea. Perdón, voy a mostrarle. la gráfica, vea, es al revés. Queremos que la acción caiga en este momento hasta en 182 92, pero si la acción cae a 180, yo ya me gano 134 dólares. Es decir, que estoy ganando cuando la acción cae, vea. Entre más caiga que cae a 160 dólares, usted se ganaría 170 mil 700 dólares. Por qué? Porque es contraria. Por eso le decíamos en aquí de que el contrato put. Baja cuando la acción baja, el contrato put gana más dinero y al revés, cuando el contrato cal, cuando la gana, el contrato cal, cuando la acción está subiendo, no? Entonces, pues esta es la manera en cómo funciona y quiero por último volverle a hacer un énfasis en que si usted no ve esta gráfica de esta manera, esta esta cadena de opciones no está invirtiendo en un lugar. Vea, nosotros recomendamos. Vamos a hacer un ejemplo. Recomendamos un corredor de bolsa como plus 500 está totalmente legalmente inscrito en Inglaterra y la Unión Europea y funciona muy bien. Sin embargo, ellos no le pueden ofrecer opciones porque no son de Estados Unidos. Aunque ellos le digan a usted que le están ofreciendo opciones, no lo son. Por qué? Vea aquí en la parte de la izquierda aparecen todas las cosas que ellos ofrecen. Aquí ya hemos hablado en otras clases que hay acciones, hay materias primas, que sería el mercado de futuro, el Forex y muchas cosas. No, pero si usted se viene aquí y busca por aquí, va a haber unas que dicen opciones. Aquí hay unas opciones sobre Forex. Imagínense, pero eso tampoco es y podemos buscar opciones normales. Vamos a ver en algún lugar tiene que ver opciones. Acciones populares, opciones sobre Forex. Vea, aquí dice opciones sobre acciones, que serían lo que estamos hablando, que sería en las stock options, no? Se le llaman así opciones o contratos de opciones, opciones sobre acciones. Es lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, las de Apple. Si le damos clic aquí, vea que nos está sacando, no nos está sacando la misma figurita, esta la misma tabla, esta, sino que nos está sacando solamente los meses. Vea que dice, dice el strike. Dice que este es un cal y dice que es un strike de 290 y pone el mes. Es verdad que solamente eso necesitamos, pero no la estamos viendo y no podemos escoger otro porque yo no puedo escoger. Vea, vamos a ver las dos al mismo tiempo. Bien, si yo escribo aquí a PL, que es el símbolo de Apple. Vamos a ver cuántas me salen. Mire, aquí hay más strike. Vamos a darle el strike que salgan más, porque de esa manera voy a poder. Apreciar mucho más strikes, no? Vea, viene Apple, vale en este momento dice 322 dólares, no? Esto el strike que yo tengo aquí viene desde 307 a 340 y hay incluso más. Entonces aquí en plus 500. Esto viene desde 290, 295. No tengo aquí llegaba hasta 340. Aquí. Vamos a ver 335. Ya no hay más, ya no puedo sacar más. No hay más strikes. Es decir que yo no tengo un poder total para poder escoger al que me anime de la gana de contrato. Hay muchos menos y es una transacción que viene siendo como simulada porque no están todos los contratos y yo tendría que escoger uno de estos y ver el precio al que me va a pedir para para invertir. Es verdad que se puede invertir y con menos dinero porque esta es una de las especialidades y beneficios que tiene plus 500, pero yo no le recomiendo porque no es que sea no sea legal. Simplemente no es lo mismo. Usted no está invirtiendo realmente en una opción, sino que es como en una simulación de opciones. No este corredor sirve más para acciones, para futuros y para forex, pero para una contrato de de opciones, de una stock opción de verdad, necesita ver esto, necesita ir a nuestro al software de un corredor de bolsa como usted de Ameritrade. Este se llama Tinkos en el software y ver esto que estamos viendo para poder comprarlo. Entonces esta es la manera en cómo usted va a invertir. Para terminar, vamos a hacer un ejemplo siguiendo nuestras alertas para que usted vea que es fácil es invertir en opciones, pero en opciones o stock opciones. Imagínese que nosotros le decimos esta es la lista de empresas para invertir hacia arriba de esta semana que nosotros hemos enviado a nuestros miembros, nuestros clientes VIP y vea, vamos a ir a ver esta esta transacción. Dice WMT le hemos puesto que el precio al que esto que dice el precio inicial dice es el precio que nosotros tendríamos que abrirla para para que es como el precio de entrada, para que se confirme que de verdad va a subir. Nosotros ya hicimos nuestro análisis, ya lo pusimos. Todos sabemos que creemos que va a subir, pero queremos estar seguros y le ponemos que son 125 con 50 centavos de para que a partir de ahí vamos a abrir. Vamos a ir a ver cuánto vale en este momento esa transacción. Vamos a venir y vamos a poner WMT y a ver qué nos dice. Dice que vale 122 dólares, entonces no ha llegado a estos 125 50. Todavía no ha demostrado que va a subir. Todavía no la vamos a abrir, pero vea en esta parte de aquí ponemos los meses de expiración. Dice aquí arriba, vea, es julio y el precio de ejecución que sería el strike serían 30. Entonces usted nada más con estos dos datos usted puede venir y con nuestras alertas venir y ver lo que nosotros le ponemos. Vamos a ver que esto cargue. Vea aquí tenemos ya la cadena de opciones de esta empresa, no sabemos que todavía no es tiempo de abrirla porque como hemos visto se abriría cuando llega a 125 con 5, pero de este momento pues no ha llegado. Sin embargo, ya le estamos dando el contrato este de julio de 30, no precio de strike 30 y el mes de expiración es julio. Qué vamos a hacer? Venir y buscarla donde diga julio. Vea, julio le faltan 42 días. No encontramos otro. No había otro que fuera más barato porque el siguiente ya tiene 77 días y se nos pasa y va a ser más caro. Entonces nosotros siempre intentamos buscarle a nuestros clientes los más baratos. Vea, 42 días no importa, vamos a venir y hemos dicho precio de strike 30 dólares, no 30 dólares. Pues vengo aquí a la columna de strike, lo busco. Ya sé que estoy en el mes de julio. Este lo cierro porque eso no lo necesito y me quedo solamente con el de julio. Strike de 30. Perdón, no es de 30, es a este strike de 125. Me había equivocado. WMT. Esta es la transacción. Strike de 125 y julio, no estamos en julio, mes de julio. Strike de 125. Como es para arriba, yo ya sé que tengo que venir a los calls y aquí le voy a dar clic en. En la columna que es para comprar inmediatamente me va a decir vale 231 dólares, 231 por 100, 231 dólares. Vea, se lo voy a demostrar. Vamos a confirmar el costo total de la transacción con comisiones son 231 dólares con 65 céntimos de comisión sumado que me va a cobrar por comprar este contrato. Si yo compro este contrato y vea, nosotros le ponemos acá, le ponemos el precio meta. El precio meta es el precio que vamos a vender nosotros cuando ya tengamos ganancia. hasta donde nosotros creemos que la gráfica va a subir. Hemos puesto que o bien se espera que suba 128 o bien se es pura, se espera a que suba 132. También un precio de salida con pérdidas que. En caso que no suba, sino que baje porque no esto no es exacto, pues tenemos que estar preparados con pérdida mínima y ver que nos saldríamos en 123. Entonces, qué estamos hablando de esta gráfica? Vamos a ir a ver WMT. WMT, está esta gráfica aquí, vamos a poner una gráfica diaria para poder verla mejor. Y vamos a acercar esto. Vea. Estamos acá y en este momento vale 122 11 esta gráfica, esta empresa y tendría que subir no a el precio meta que sería. Vamos a acercar un poco más que usted la pueda ver mejor. Ahí estamos mejor. Si estamos aquí y nosotros estamos diciendo que hay que abrirla en 125, es decir, que subiera más o menos hasta aquí, donde serían 125, aquí 125. A partir de aquí yo la abro para arriba y me espero a que suba a 128, que sería este más o menos el primer precio meta, 128. El segundo precio meta es este otro que usted está viendo acá, que le hemos puesto que serían 132, que sería más o menos aquí 132 o bien la cierra aquí. Y si se ve que sigue subiendo, pues no la cierra, sino que se espera. Entonces vamos a sacar esta ganancia. ¿Qué pasaría si compro aquí, sube hasta aquí a 128? Bueno, como tenemos que el contrato que vamos a comprar es este. Vamos a simularlo como hicimos anteriormente para saber cuánto nos hemos ganado. Vamos a venir a agregar una transacción simulada en esta WMT. Tenemos que es el contrato de 125 y que es este de 231 dólares. Es de julio y también vea que dice mes de julio, cal 125, todo en orden. Ahora vamos a ir a ver. ¿Cuánto ganaríamos si llega a 128? En este momento está aquí. La acción empezaría a subir, a subir, a subir. Aquí está 128, vea, ha llegado a 128. Pues yo me ganaría 296 dólares si esto sube al precio metro, que si todavía sigue subiendo más hasta 132, pues voy a seguir subiendo y me ganaría 573. Es decir, que invirtiendo 231 dólares o bien me gano 292 o bien me gano 573. Estos son adicionales, o sea, no lo está incluyendo los 231, es decir, usted mete 231 y sacaría su mismo con 231 más esto, ¿no? Esto sería la transacción. Ahora bien, imagínese que esto caiga y como le hemos dicho, si ustedes tengan que salir a 123, pues el 123 dólares está acá, mire 123 dólares. Incluso en este momento no podemos ver la pérdida porque no ha subido todavía, pero perderíamos un poquito. Estaríamos hablando de de que en ese momento perderíamos alrededor de, porque estamos hablando de dos dólares, pues sería más o menos 178. En este momento no lo podemos ver porque la acción todavía no ha bajado, pero sí es un precio teórico que estaría más o menos unos ciento y algo de dólar comparado a lo otro que nos podemos ganar. Siempre vamos a invertir de esa manera. Esa es la otra manera. Vamos a hacer un último ejemplo para los que tengan dudas, CHL. Muy fácil, venimos a nuestro corredor de bolsa, CHL. Vamos a escoger rápidamente los contratos julio de 35 de Strike. Vengo el mes de julio, aquí está el mes de julio, Strike está aquí, 35, sé que es para arriba, así que es Cal y vale 1.40 por 100, 140 dólares, transacción bastante barata también. Veamos los costos, confirmar, aquí la tendría que enviar yo, pero no la voy a enviar porque estamos en mercado cerrado y no serviría de nada. Costo de la transacción con comisiones, 140 dólares más 165 de perdón, punto 65 de comisión. Eso sería lo que yo invertiría. ¿Cuánto me voy a ganar? Pues vamos a ver cuánto nos vamos a ganar. Vamos a ir a agregar una transacción otra vez simulada. Dijimos el contrato es este de 140. Vamos a darle clic aquí Cal 35 vale 140 dólares. Y si esto sube al precio meta, cuál es el precio meta? Sería 38, 50. Si esto sube al precio de 38, aquí está 38, 50 está por aquí. Me ganaría 223, 225 dólares si esto llega al precio de meta invirtiendo 140 dólares nada más. Así que esta es la manera en cómo fácilmente usted puede invertir en opciones. Hemos hecho pasado de explicar los conceptos básicos. También hemos explicado cómo funciona estos contratos de opciones y cómo comprar y cómo hacerlo. Y recuerde las tres claves clave, las tres claves simples que nosotros le estamos dando a usted es para escoger el contrato, es de que si usted cree que la acción va a subir, pues es un cal, si va a bajar es un put. Esto es la gráfica. Cuando usted vea la gráfica, si va a subir es cal, si no put y elija el precio de ejecución, el strike más cercano al precio de creación y luego los dos meses de vigencia, pero que no tienen que ser exacto. Yo le aconsejaría dos meses siempre, pero a veces no se puede, pero no le baje tanto, no tampoco no vaya a abusar de esta regla de decir, ah, no, porque Luis Enrique dijo que a lo mejor no se podía y viene y compra uno de diez días de expiración. No, eso no lo haga porque va a estar muy apurado y no, no, no va a poder. Y si usted obviamente quiere que nosotros hagamos todo ese trabajo por usted, nosotros podemos darle estas reglas. Recuerde que antes de invertir, nosotros siempre le decimos que haga un análisis previo para poder saber si eso va a subir, si eso va a bajar. Y de análisis de industrias, análisis técnico, todo hecho, no es escoger bien la empresa. Luego la confirmación de entrada que nosotros se la estamos dando acá, el precio inicial, la confirmación de entrada. También tenemos lo que es el cierre con ganancias y el cierre con pérdidas, que eso también se lo estamos dando nosotros, no? Cierre con ganancias y cierre con pérdidas. Esto es un trabajo que usted tiene que hacer y vea que lo estamos demostrando, que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Luego tenemos que si a lo mejor esta transacción, a veces no todas las transacciones se mueven y pueden ser de que pasen un tiempo y nosotros tengamos el dinero ahí sin moverlo y eso no sube ni baja en dos semanas la cerramos, porque para qué vamos a estar ahí más que vamos a estar esperando a que se desgaste ese contrato de que ya mismo va a expirar y cada vez que se nos acaba el tiempo y no sólo se mueve. Cerremos las dos semanas y movemos nuestro dinero a otra nueva transacción. De esa manera nos vamos. Vamos a evitar sorpresas y vamos a poder hacer estos pasos para poder invertir, escoger, hacer todo y poner estos precios y luego escoger el contrato. También recuerda que el contrato tiene que hacer un análisis previo. El análisis previo es lo que le estamos diciendo, que elige un buen strike, un buen mes de expiración. Luego, si va a subir, elija cal, si no elija put, también calcule cuánto podría perder. Ya le hemos enseñado a calcular. Nosotros en el curso gratis le enseñamos también a calcular a calcular ese cierre con ganancias y cierre con pérdida mínima que le acabamos de nosotros mostrar que se puede simular en muchos corredores de bolsa. Y también nosotros si ya usted forma parte de nuestros miembros VIP, ya tiene acceso a esas alertas en donde eso ya está calculado para que siempre arriesgue lo menor posible. Recuerde que siempre lo invitamos a que según a nosotros tenemos tres planes de suscripción que son simplemente completos. El más completo es el plan VIP que incluye todas las alertas que usted está viendo, que es un trabajo que todas las semanas hacemos nuestro equipo buscando las mejores oportunidades y dándole ya los precios y todo listo, tanto en acciones como en opciones, como lo acaba de ver. También tenemos además además de esas alertas, tenemos todos los cursos, videos, diagramas, libros que usted necesita para aprender a hacer todo esto por su cuenta y al mismo tiempo esas alertas, es decir que usted va a combinar la práctica porque va a empezar a practicar en las primeras semanas con nuestras alertas sin riesgo, porque eso es un trabajo profesional que nosotros hemos realizado con nuestra experiencia y no va a tener riesgo de perder. Entonces va a tener pérdidas mínimas, va a empezar a practicar lo más pronto posible y al mismo tiempo tiene toda la teoría para irla estudiando al ritmo que usted quiera. Aparte de eso, tenemos clases complementarias que usted y yo nos vamos a reunir y vamos a controlar. Y yo voy a controlar su computadora para poder explicarle y resolverle cualquier tipo de duda, dejarle todo configurado y obviamente estar ahí de verdad presentes con usted para que usted pueda aprender a invertir. Luego nuestro plan pro solamente incluye todos los cursos. Ahí es o estudia usted solo a su propio ritmo, no incluye alertas ni clases personales, simplemente usted estudia todos los cursos y luego el plan iniciando. No tiene todos los cursos porque solamente se enfoca en un mercado de acciones y opciones, pero también si tiene alertas, pero tampoco toda la semana, solamente una semana del mes, que es la primera semana del mes, no? Así que lo dejamos hasta aquí, lo invitamos a poder suscribirse con nosotros, a que nos contacte. Estamos en submarino bursátil punto com y con mucho gusto vamos a explicarle todo lo que usted necesita saber. Para empezar, tenemos un kit inicial que siempre se lo recomendamos verlo. En este caso también en la sección de recursos le vamos a dejar un curso de opciones para que usted pueda reclamar ese curso de opciones y empezar a verlo cuanto antes y empezar a comprender más sobre este mercado para que de verdad le quede claro y empiece a abrir sus primeras transacciones. Esto ha sido una clase práctica en donde ha habido muy poca teoría y hemos practicado al final, pero luego usted necesita profundizar más para realmente mojarse y empaparse de este conocimiento. Así que muchísimas gracias por su atención. Déjenos sus comentarios, sus dudas y nos vemos en la próxima clase.